Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, aunque hoy me fue bien, no tengo así como alguna novedad en cuanto a trabajo. O bueno, sí, la configuración de un bridge en Linux. Estoy allí de pronto como recompilando algunas imágenes para ver si hago un pequeño tutorial de cómo hacer un bridge en Linux. A ver si les grabo el video. Esto es muy útil porque, por ejemplo, podemos colocar dos interfaces de red para verse como si fuera una sola. Entonces ahí ya tendríamos una redundancia, por ejemplo. O podríamos hacer un bridge para que simplemente pasara el tráfico de un lugar a otro sin que haya enrutamiento. Y allí se pueden hacer varias cosas. Se puede hacer rastreo de tráfico. O bueno, se pueden hacer muchas cosas. Esto lo hice sobre un Raspberry Pi que necesito en el trabajo, un bridge. Pero es más que todo para la redundancia de interfaces. Bueno, con respecto a otro, les tengo que contar que desafortunadamente tuve que renunciar a uno de mis trabajos. Entonces, llevo soportando una situación hace más o menos unos cuatro años. Una persona con la que yo, pues, tenía muy buena relación. Pero últimamente se ha vuelto una persona muy responsable. Y literalmente se gasta el dinero que me tiene que pagar. Entonces, después es un problema para que me lo pague. Tengo que estar detrás de esta persona todo el tiempo hasta que por fin me pague el dinero. Y eso es algo que realmente no estoy dispuesto a soportar. Una cosa es que alguien me contrate y se le demoren en pagar. Y entonces esta persona en consecuencia se demora. Pero otra es saber que esa persona se gastó el dinero irresponsablemente en sus problemas. Y me pone a mí a esperar. Entonces, renuncié. Y no... Pues, queda un hueco ahí económico que tengo que ver como solución. Pero pues, llevo más de 20 años en eso. Entonces yo no creo que vaya a haber ningún problema. Ah, les cuento. Hoy hice una impresión de un modelo 3D. Ya me dieron otro de Star Trek. De los que he mandado a hacer. Este, yo creo que también lo reconocen. Icónico. El capitán de la nave de Star Trek. De la serie original. Me falta pintarlo. Y en estos momentos me encuentro imprimiendo el de la nueva generación. Ahí está. Bueno, no se ve nada porque apenas está comenzando a imprimir. Pero estoy imprimiendo ese. Y yo creo que para mañana los podría tener pintados para mostrárselos. Estoy realmente obsesionado por estas figuritas que estoy mandando a hacer. Siempre había querido tener una colección de personajes de Star Trek. Y voy a hacerlos personal. Por lo menos las tripulaciones de todas las series. Se las estaré mostrando pues a medida de que las vaya haciendo. Bueno, con respecto a lo de Linux. Ya les dije que este fin de semana les voy a sacar dos videos. Que tienen que ver con herramientas de Microsoft. Dirigidas a Linux. Una es SQL Server en Linux. Y la otra es la segunda parte de Microsoft Linux. Que es el subsistema de Windows que corre Linux. El kernel de Linux dentro del ambiente Windows. Que es la parte de configuración. Habíamos quedado en tres videos. Uno instalación. Otra configuración. Y otra usabilidad. Estoy organizando un video para sacar en Fox el Gordo Friki. Y ese fin de semana me voy a jugar Airsoft. Para también tenerles un video. El domingo en Weekend Warriors. Recuerden que pues como ya les había dicho en otras ocasiones. En los videos inmediatamente anteriores. Tengo dos nuevos canales. En los que trato mis intereses. Y en el otro en el que trato el hobby del deporte del Airsoft. Que es de simulación militar. Recuerden que todavía está activo. El concurso de la Raspberry Pi 3. Recuerden que quedan seis días. Seis días. El 14 de febrero. Es el día en que. En que se. Se da por terminado el concurso. Y la plataforma de GLEM. Automáticamente da el ganador. Yo no tengo ahí nada que ver. Simplemente la plataforma elige el ganador. Y ya. Les recomiendo por favor. Los que me quieran ayudar. A llegar a llegar a los 100 usuarios. En los dos canales. El de. El Fox el Gordo Friki. Y el de Weekend Warrior. Si quieren suscribirse. Para poder. Llegar a los. A los 100. A los 100 suscriptores. En cada uno de los canales. Recuerden que los 100 suscriptores. Me dan la URL. Personalizada. Que es una herramienta. Para posicionar mejor. Los canales. Entonces los que me quieran ayudar. Con esas suscripciones. Les estoy muy agradecido. No es más. Recuerden. Suscribirse al canal. Compartir. Y dar like. Yo soy. EFOC desclasificado. Un enfoque diferente. De la tecnología informática. Chao. 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 Chao.